Bienvenidos y bienvenidas. Este es el primer encuentro de preparación de la Asamblea General de este año. El tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, es sobre el punto que va a votación sobre las modificaciones de los estatutos de SOM Energía. Ante todo, daros las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, por mostrar este interés y por querer participar de estos espacios, que al final hablan de la cualidad participativa y democrática de la Asamblea y de la cooperativa. Así que muchas gracias. Y nada, así a modo de resumen, que sepáis que primero va a haber una intervención por parte de Francesc, que nos expondrá las modificaciones que van a llevarse a votación. Como máximo tiene un tiempo de media hora, como mucho, porque es un tema sencillo. Y luego habrá turno de preguntas y así para aclarar bien las dudas que puedan haber, etc. Y nada, una vez hayamos acabado, la idea es no alargarnos más de una hora y media, ¿vale? Para seguir con nuestras vidas después. Así que eso sería ya un poco el formato de la sesión. Bueno, recordaros que si queréis pedir turno de palabra lo podéis hacer a través del chat. Es más fácil que con las manos levantadas, porque así con el chat todos vamos viendo el orden y también nos podemos ir dando paso, ¿vale? Así que invitaros a que os apuntéis en el chat para pedir turno si tenéis preguntas. Y nada más. Yo iré llevando el tiempo, iré también dando paso a las intervenciones, ¿vale? Y bueno, como somos poquitos y poquitas, pues bueno, nos podemos sentir en casa y ya está, ¿no? Y disfrutar un poco entre todos y todas de la sesión de hoy. Así que, sin más, le paso la palabra. Bueno, yo soy Yaisa, que es verdad, me quiero presentar. Yo soy Yaisa, del equipo técnico, del equipo de cultura societaria. Y ahora voy a pasarle la palabra a Francesco, que es del equipo jurídico, del equipo técnico, ¿vale? Así que, cuan vulgués. Muy bien. Gracias, Yaisa. Me uno al agradecimiento a todas por estar aquí, participar en esta sesión. Y, bueno, paso enseguida a comentaros esos cambios en los estatutos, que, bueno, que ha sido un trabajo conjunto, desde el equipo jurídico, pero también, obviamente, el consejo rector. Bueno, hay mucha gente implicada en la participación. Entonces, bueno, paso a comentarlo brevemente y por eso, pues, os comparto la pantalla. Vale, diría que se ve bien, ¿no, ya? ¿Me escucháis bien? Muy bien. Bueno, pues, entro primero un pequeño, un poco de contexto, ¿no? ¿Qué son los estatutos para entrar después en los cambios, no, ya, no? Pues, los estatutos vienen a ser como la constitución, ¿no? Lo que es una constitución de un país que tanto oímos hablar, que cuesta mucho de cambiar, pues, los estatutos vienen a ser la constitución de la cooperativa, ¿no? Regula los aspectos, pues, más importantes a lo largo de la vida de toda la cooperativa. ¿Qué hace la cooperativa? ¿Qué hace la cooperativa? ¿A quién se puede admitir y a quién no? ¿Cómo persona asocia? Las bajas, los órganos de la cooperativa, el consejo rector, la asamblea. Por lo tanto, bueno, es un documento, un documento importante. Los estatutos, aunque sea la constitución de la cooperativa, sí quieren ajustarse a ley, obviamente. En particular, en nuestro caso, la Ley de Cooperativas de Cataluña, ya que nuestra actividad principal, todavía la mayor parte de nuestra actividad es en Cataluña, por lo tanto, pues, se acogen a esta Ley de Cooperativas de Cataluña, que se aprobó en 2015. Los estatutos se registran. Eso quiere decir que pasan un filtro de legalidad por el registro de cooperativas. Ellos se aseguran de lo que hemos puesto allí en los estatutos, pues, estar de acuerdo con la ley y, además, sirven para hacer publicidad ante terceras personas, ¿no? Es decir, los estatutos es un documento que no es solo para el uso interno de las personas socias, sino que les dice a las personas de fuera de la cooperativa cómo nos regulamos nosotros para que lo entiendan. Y, por ejemplo, pues, si hay un acuerdo que a ellos les afecta y se debería tomar por asamblea y se tomaría por consejo rector, pues, que la gente pueda acudir a los estatutos que han de ser públicos y visibles para todos y han de estar depositados en el registro y puedan verlo. Esto es producto de lo que se llama la responsabilidad limitada de los socios de las cooperativas. Es decir, como que nosotros aportamos 100 euros o si aportamos aportaciones voluntarias un poco más, pues, nosotros, si la cooperativa, pues, va mal por cualquier razón, solo somos responsables hasta ese importe de dinero. Por eso es necesario hacer públicos una serie de documentos, como, por ejemplo, las cuentas anuales que dicen si la cooperativa está bien o no, los balances, pues, porque, imagínate, si alguien de fuera quiere dar un crédito, pues, al menos pueden ver las cuentas y saben cómo estamos, porque lo que no pueden nunca es ir más allá de los 100 euros que hemos aportado y ir a buscar, bueno, ese es el concepto de responsabilidad limitada de las personas socias. Eso, entonces, los estatutos es diferente que el reglamento interno, ¿no? El reglamento interno es para uso de las personas socias para entendernos. No hay esa necesidad de publicidad externa hacia terceras personas, aunque, evidentemente, los ponemos a disposición en la web por transparencia. En el caso del reglamento interno, estoy comentando. Entonces, los estatutos requieren una mayoría reforzada, que son dos tercios de las personas asistentes. Está la mayoría simple, que son más sí que no es, independientemente de cuánta gente asista. Es decir, si hay dos sí y un no y nadie más vota, pues, se aprueba. Y está la mayoría reforzada, que es dos tercios de los asistentes. Es decir, tienen que ser dos tercios de las partes de todas las personas asistentes, voten o no voten. Por eso es importante, en el momento de la asamblea, que no os despistéis y que votéis. Porque si no votáis, pues, podría contar como, bueno, no contaría, contabilizaría como un voto negativo, para entendernos. Vale, entonces, los estatutos son importantes porque marcan el marco de actuación de la asamblea de la cooperativa. La asamblea no puede votar una resolución en contra de los estatutos. Tendría que cambiar los estatutos para modificar los estatutos, ¿de acuerdo? Según el procedimiento de los estatutos y según la mayoría de los estatutos, que son dos tercios de los asistentes. Vale, esa introducción era un poco para contextualizar. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a proponer modificar en esta asamblea? Por distintos puntos que se van a votar en unos grupos, ¿no? Que son los siguientes. El desarrollo del web corporativo. Veremos qué es. Es una, bueno, es la web de Soma Energía, que está registrada en el registro como web corporativo. Y que si colgamos unos documentos allí, pues, entienden que es una publicidad válida. ¿De acuerdo? Eso es el web corporativo. Unos artículos de adaptación a normativa, es decir, básicamente son temas que tenemos que aprobar para, hay algunas referencias de números que estaban todavía con la ley de cooperativas antiguas, se tienen que modificar a la ley nueva. Lo veremos enseguida. El objeto social, es decir, qué es lo que podemos hacer como Soma Energía, que está descrito en los estatutos. Una votación sobre si las comunidades de bienes pueden ser socias o no de Soma Energía. Otra votación sobre dar más margen de maniobra al Consejo Rector para aprobar los acuerdos de admisión de las aportaciones voluntarias. La siguiente sería bajar la mayoría necesaria para el reglamento interno de dos tercios a mayoría simple. Y la última, asegurar la legalidad de las reuniones virtuales del Consejo Rector. He ido rápido porque ahora vamos a entrar una a una. Lo que es importante aquí es que se van a votar en estos bloques, en estos apartados que son temáticos, ¿de acuerdo? La votación va a ser, en algún caso es un artículo solo, en algún caso son dos, tres artículos que se agrupan en el mismo tema. Vale, las modificaciones relativas al web corporativo. El web corporativo en Soma Energía se aprobó en 2019, hace un par de años. Y lo que es lo que os comentaba, es tener un sitio registrado en el virtual donde los documentos que se cuelguen pueden tener eficacia a efectos de publicidad y a efectos jurídicos. Por ejemplo, si ponemos la convocatoria en el web corporativo, tiene eficacia. Y es una convocatoria válida. También debemos mantener, en este caso, la convocatoria en el domicilio social, pero la convocatoria a través del web corporativo es válida. Si colgamos allí las cuentas anuales, las propuestas de moción, etcétera, son documentos que tienen ese efecto de publicidad y es válido. Si no tuviéramos el web corporativo registrado, esa convocatoria solo a través del web corporativo no sería válida si solo se hiciera a través del web corporativo. Nosotros, además, enviamos e-mails a todo el mundo, se cuelgan en el domicilio social, etcétera. Eso, aunque hay que decir que muchas cooperativas pueden hacer esas convocatorias a través de la web este par de años, porque tenemos un paraguas con la normativa COVID que nos permite durante un par de años hacer asambleas virtuales, convocar a través del web a aquellas cooperativas, aunque no lo hayan puesto en sus estatutos. Eso lo pueden hacer todas las cooperativas este año, estos dos años, a raíz del COVID, por estos decretos. Nosotros tenemos en nuestros estatutos que la asamblea puede ser virtual, que podemos convocar a través del web corporativo, entonces estamos cubiertos más allá de estos dos años. Pero hay que desarrollar una serie de temas adicionales, que es lo que hacemos en esta propuesta de modificación. Los temas adicionales son básicamente que la ley nos pide que lo informemos en los estatutos, es decir, que informemos que damos publicidad de los estatutos y del reglamento del régimen interno en el web corporativo, que digamos que están disponibles allí, que digamos que toda la información de la asamblea está allí en el web corporativo, que digamos que la convocatoria se hará en el web corporativo, lo ponemos en los estatutos, la convocatoria será válida a través del web corporativo, y otra serie de menciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, decir en los estatutos que en caso de fusión o escisión, los documentos relativos a estos temas estarán públicos en el web corporativo, que si hay convenios intercooperativos, que los hay y lo están, que se publicarán en el web corporativo, ya están publicadas en el web corporativo, y que la persona asociada tiene la posibilidad de imprimir y descargar toda esa información. Sigo. Este sería el primer bloque, el web corporativo. Segundo bloque. Pasamos a adaptación a la normativa. Aquí, como decía, son temas muy, para decirlo así de alguna forma, un poco triviales, ¿no? Básicamente, alguna numeración de artículos que estaban en la ley anterior y pasarlo a la ley actual. El tema es que los estatutos en 2010, la ley de cooperativas de 2015, entonces quedaron, quedan varios artículos aún pendientes de modificar. Algún concepto que a raíz de cambios normativos, pues se debe modificar, como el de quiebra por concurso, ¿no? La ley habla de concurso, no de quiebra, pues en los estatutos hay una mención a quiebra, pues la cambiaremos a concurso. El tema del registro de socios y sus aportaciones voluntarias estaba separado en los estatutos en dos libros distintos, y la ley habla de un solo libro, y en ese libro únicos en el que estamos trabajando, por lo tanto, se uniría en un solo libro de registros de personas socias y sus aportaciones voluntarias. Y finalmente, un tema que nos pidió el registro, que delimitaramos un poco más la discrecionalidad del Consejo Rector a la hora de dictaminar sanciones. Todavía no ha habido sanciones que yo conozca, pero bueno, era importante hacerlo, y básicamente se ha optado por un lenguaje bastante abierto, como que lo que se comenta es que, en función de la trascendencia e intencionalidad de la falta que se cometa, el Consejo Rector, pues, deberá cometer sanciones en distintos aspectos, que ya estaban regulados antes, y que básicamente van desde la expulsión en el caso de las faltas más graves, hasta la inhabilitación para ejercer cargos en los órganos sociales, hasta una mera amonestación escrita. Sería esto como el registro de la falta más grave a las faltas leves. Lo que hemos hecho aquí es delimitar un poco la discrecionalidad del Consejo Rector en función de esa trascendencia e intencionalidad de la falta. Muy bien, un tema importante que sí que estamos modificando es el objeto social. El objeto social de los estatutos dice qué hace suma energía, qué puede hacer suma energía. Ya sabemos que decía que puede comercializar electricidad o evidentemente fuentes renovables, producir, producir energía. Estamos, para completar y sobre todo para cubrir el tema de comunidades energéticas, pues, hablábamos de ensanchar ese objeto social y hablar de actividades de ingeniería, mantenimiento, consultoría energética, para instalar siempre, para instalaciones renovables propias o de terceros. ¿De acuerdo? Ese tema de los terceros es aquí donde podemos hacer asesoramiento a terceros para temas de comunidades energéticas. Y también ampliamos el objeto social, pues, para decir un poco más qué somos, ¿no? Para que podemos hacer actividades de formación relacionadas con fomentar un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, un fomento de una transición energética transformadora basada en un modelo distribuido, etc. Esa es la ampliación del objeto social, básicamente, para asegurarnos que cualquier actividad relacionada con estos temas, pues, que esté dentro de nuestra actividad. Nuestra actividad legal. Sigo. Comunidades de bienes. Comunidades. Aquí, básicamente, lo que se ha hecho es una pequeña modificación, ya que los estatutos hablaban de que pueden ser socios las personas jurídicas y físicas. Nos encontramos con que las comunidades de bienes, que son agrupaciones de distintas personas, personas que no adoptan una personalidad jurídica propia, no entraban dentro de esta definición de persona jurídica o física, porque no son ni una persona física ni una persona jurídica. Entonces, pues, ampliamos el artículo para encabezar estas comunidades de bienes. Esto tampoco no tiene más importancia. La ley de cooperativas permite expresamente las comunidades de bienes, pues, por lo tanto, queríamos recoger esa opción. Bueno, sigo para adelante. Después ya lo debatimos, si es que voy demasiado rápido, no tengo muy claro el tiempo, pero sigo para adelante. Acuerdos de admisión. Aquí, básicamente, se trata de dar más margen al consejo rector para aprobar los acuerdos con cada uno de los socios que realicen aportaciones voluntarias. Sucede que nuestros acuerdos de admisión están, básicamente, regularos por las resoluciones de asamblea y queríamos que eso siguiera siendo así, pero nos encontramos que los acuerdos de admisión se producían a la práctica, se producen en el periodo interasamblea, es decir, en cualquier momento, ¿no?, entre las dos asambleas, y necesitamos ese margen de maniobra del consejo rector para aprobar el último documento disponible, siempre en función de las directrices del capital máximo que ha indicado la asamblea que se puede aportar con aportaciones voluntarias y siempre, en fin, de acuerdo con las condiciones que establezca la asamblea. Como veréis, este año seguimos aprobando los intereses por asamblea. El modelo sigue exactamente igual. El socio, la persona socia, puede pedir el reembolso de la aportación cuando quiera y se le debe reembolsar. El modelo es el mismo, pero queremos este ámbito de discrecional del consejo rector. Por ejemplo, el año pasado aprobamos un derecho de resistimiento del socio porque era necesario por temas de protección del consumidor. Pues que no nos encontremos en que eso necesita una aprobación de asamblea, esos cambios de última hora y que el consejo rector tenga esa posibilidad de gestionarse, ese margen de maniobra. Esto sería así tanto para los acuerdos de admisión de las aportaciones voluntarias como los acuerdos de financiación voluntaria, que podríamos entender que aquí se puede encaber el generation, por ejemplo. Bien, según nuestros estatutos, actualmente el reglamento interno se debe aprobar por mayoría de los tercios, igual que los estatutos. Lo cual pues no es muy operativo, precisamente porque el reglamento interno pues te da ese margen de maniobra que no te dan los estatutos, que luego tienen que ir al registro. Ahí detallamos incluso temas hasta ahora, si miráis el reglamento interno, pues hay por ejemplo el límite de las cuentas de los grupos locales, si se quería modificar ese importe, por ejemplo. Pues es importante tener esa capacidad de maniobra para poder seguir regulando temas que afecten a la vida interna de suma energía sin pedir esa mayoría tan alta de dos tercios que en principio muchas cooperativas, la mayor parte, lo reservan esos dos tercios solo para los estatutos. En cualquier caso, ese cambio no implicaría, obviamente, tener que disminuir la mayoría que exige la ley para un tema en concreto, solo es que exige que si se aprueban temas del régimen laboral de las personas trabajadoras socias, las personas socias trabajadoras, esto sí que exige dos tercios. Si hubiera un régimen laboral de personas trabajadoras socias en el futuro, eso se debería aprobar por dos tercios, no por mayoría simple, como proponemos que se aprueben el resto de cambios o de desarrollos del reglamento interno de aquí en adelante, que se puedan aprobar por mayoría simple. Muy bien. Vaya, creo que al final con tanta prisa, pues aún no sobrará el tiempo, pero bueno, mejor así vamos por el debate. Finalmente hay un tema de asegurar las reuniones virtuales del Consejo Rector. Actualmente, como os dije antes, los decretos COVID permiten a todas las cooperativas hacer reuniones virtuales, tanto de asamblea como del Consejo Rector, aunque no se haya previsto en los estatutos, para blindar que pueda seguir siendo así después de estos decretos COVID, pues tenemos que desarrollar un poco más el artículo relativo al Consejo Rector y explicar que se permite la reunión virtual, que bueno, entendemos que es básico en nuestro caso, sobre todo porque hay miembros del Consejo Rector de distintos, de todas las partes del territorio. Y básicamente, sí, veo que esta es la última diapositiva, básicamente esos son los cambios. Si he ido demasiado rápido o queréis que comente alguno más en detalle, pues me lo comentáis, por favor. Si quieres dejar las diapositivas, por si ahora es más fácil también seguiré el hilo, si no ya las quitamos, ¿vale? Sí, ha sido como súper rápido. Sí, me he ido un poco mal. Pero bueno, sí, igual ahora es momento, si alguien, eso sí, por vía chat, queréis pedir turno o queréis compartir alguna duda, alguna pregunta. Ah, vale, preguntáis. Vale, vale, veo que en el chat ha habido mucha vidilla. Sí, yo no tengo acceso a esta porque tengo la presentación así. Sí, tranqui, yo te ayudo. Vale, por un lado, en el Telegram de grupos locales piden enlaces, se puede compartir sin ningún problema, se puede compartir. Sí, también puedes que ya participan. Y ahí se nos deja hacer las diapositivas, aunque no tengan que ver. Sí, yo creo que podemos hacer preguntas sobre temas más generales, pero bueno, vamos a priorizar si hay preguntas sobre la cuestión. Estos encuentros no son para hacer modificaciones, esta documentación ya se ha presentado en la convocatoria y es la presentación oficial que va a votación, o sea, no es para modificarla, es solo para resolver dudas o tener este espacio más deliberativo que en la asamblea, al ser virtual y totalmente descentralizada, pues no hay ese espacio. Y sí, entonces, sí, si nadie tiene ninguna pregunta sobre el tema, le daríamos la palabra a Joan Solá, a Juan Solá, pero no sé si hay alguien que quiere priorizar alguna pregunta sobre lo que sea... Vale, pues María del Mar, adelante. Muy bien, porque tengo una conexión un poquito raruna. Se te escucha bien por ahora. Bueno, quería preguntar sobre el cambio de ser objeto social, que hablas de higienería, mantenimiento y todo eso, ¿eso es solo con respecto a las comunidades energéticas futuras? ¿O no vamos a ser ingenieros también? ¿Vamos a tener ingeniería de instalación, etcétera, etcétera? Bueno, contesto, ¿eh? Según los estatutos es no ser limitado a las comunidades energéticas solo. Entiendo que la intención es hacerlo solo con comunidades energéticas, pero después también está la definición concreta de comunidades energéticas. Si en algún caso, pues no sé, imaginamos que un autoconsumo no entraría dentro de la definición concreta de comunidad energética, entonces se entiende que era más bueno no delimitarlo tanto por si acaso, ¿no? Jurídicamente, pues siempre te cubres las espaldas, pero entiendo que las actividades de ingeniería y todo eso son solo para el uso interno de SomaEnergía, de las instalaciones propias de SomaEnergía y para colaborar con comunidades energéticas. Vale, Salomé te comentaba si queríamos poner la diapositiva donde se define el objeto social por si ayudaba a responder, pero... Aquí está. Sí. He siempre refirido a instalaciones renovables propias o de terceros. Sí, María del Mar, ¿te quedaría resuelta la duda? Sí, 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 me queda resuelta. Pero la historia es, pero vamos a tener ingeniería, vamos a tener, aunque sea para interno, vamos a tener un... Así como tenemos el de proyectos... ¿En el equipo técnico va a haber alguien de ese tipo? ¿Como ECO nos ha instalado las instalaciones estas colectivas? Yo ahora desconozco si se va a contratar a gente específica a este efecto. Sí que tenemos un equipo de proyectos que de forma más directa o indirecta pues trata temas de actividades de ingeniería, de mantenimiento y el objetivo, es lo que comento, ¿eh? Usar ese equipo para asesorar a comunidades energéticas y ese es el objetivo esencial. El artículo pues se ha redactado para cubrir esa idea, como también pues si alguna comunidad energética nos solicita cómo direccionar un tema jurídico, pues que nosotros los podamos informar, va a esa consultoría jurídica. Y el objetivo del artículo es esa dirección. Si implica contratar a ingenieros o no, ya aquí se me escapa. Vale, Borja, creo que también había pedido turno. Sí, es más compartir una inquietud. Creo que tuvimos un año en el que las votaciones se pudieron hacer en las votaciones en la asamblea, creo que durante un periodo de una semana, y en las últimas las estamos circunscribiendo a un día. Bueno, de hecho, una mañana. Y comparativamente, pues coincidimos en los periodos de asamblea con otras cooperativas, como puede ser FIARE, que sí que coincide y que se puede votar desde ya, aunque la asamblea sea el 22. No lo hacemos por un tema de estatutos o por un tema organizativo y la coletilla de la cultura cibernética. O sea, está muy bien que todas las cosas puedan ser online y demás. Lo único que para compensar habría que echar un cable, creo yo, a los grupos locales para que puedan facilitar los votos presenciales, para no dejar a nadie fuera. O sea, no todos tenemos una cultura cibernética que permite desenvolverte en votaciones online de asamblea. Bueno, contesto respecto a la cultura cibernética, sí, obviamente, de acuerdo. Aquí se trata de los cambios, sobre todo, para posibilitar esa opción, para estar cubierto desde un punto de vista legal para hacer esas asambleas virtuales. Entonces, se puede hacer la asamblea presencial perfectamente. Eso sigue siendo válido jurídicamente, faltaría más, ¿no? Y supongo que desde participación, pues, están interesados en seguirlo fomentando, ¿no? Sí, disculpa, la primera pregunta... El tema de votar durante una semana. Sí, ese tema, pues, se valora positivamente la flexibilidad y toda la que aporta, sin duda. Lo que pasa es que quedaban limpos jurídicos, por ejemplo, como que había que constituir efectivamente la asamblea antes de que se fuera la desagotación. Y esa constitución efectiva de la asamblea, que costumbre ser, pues, por la presidenta, la presidenta, esa abertura, pues, jurídicamente nos asesoraron como que todavía no estaba... que mejor seguir en esa línea de concentrado, en que se constituye la asamblea, se hace el debate, se vota y después se clausula la asamblea, ¿no? Pero, bueno, son perspectivas que podemos seguir valorando para el futuro, sin duda, ¿no? Pero requerirán, pues, más trabajo, más trabajo de análisis. Una sugerencia por el tema de la mesa. Digo, para intentar sorbentarlo. ¿No se podrían articular un voto, una especie de voto por correo pendiente de recepción cuando la mesa se abre? O sea, de tal forma que tú, cuando votas antes de la asamblea, sea contabilizado como voto por correo, ¿se constituye la asamblea y se vota, entonces, online o algo así? Bueno, hay que trabajarlo. El voto por correo, sin duda, es legal a nivel de elecciones, ¿no? Ya sean autonómicas, nacionales, es sin duda legal porque está previsto específicamente la ley, ¿no? Prevé específicamente un voto por correo. En el caso de las cooperativas, esa previsión no la hemos encontrado. Entonces, bueno, ¿cómo articular todo esto? Pues, bueno, no es fácil y tenemos que seguir trabajando. Pero, como digo, sí que valoramos, y desde participación entiendo, ya ya me lo comentas, que también se valora esta opción. Que, bueno, ella sabrá también los temas más prácticos, logísticos, que implica una opción u otra, ¿no? No sé, ya, ¿qué quieres comentar? Por añadir, sí. Por un lado, comentar que ahora en Cataluña hay un espacio que se llama serclass.op, donde se están unificando todas las cooperativas de Cataluña para generar todo un espacio de participación digital. Y ahí una de las palancas va a ser este lobby, ¿no? Para poder, la parte de la digitalización, ampliarla lo máximo posible a la participación, ¿no? Ahora mismo se hizo esta consulta para esta Asamblea de abrir las votaciones una semana antes y la respuesta del equipo jurídico de este espacio que se llama serclass.op fue clara, que no. Que en ningún caso era legal avanzar unos días antes la votación, sino había una abertura oficial, ¿no? Con esta persona, el Consejo Rector, abriendo acta, ¿no? Para realizar estas votaciones. Lo que sí que estamos trabajando es que, bueno, ahora en el Decidim se está implementando todo un componente de voto electrónico, hacer un poco el guardar los votos, que sería un poco esto que tú comentas, Borja, ¿no? Que yo puedo votar de lunes a viernes en formato voto, no sé, voto tipo que yo haría y que el sábado automáticamente tú recibas un correo o algo que te diga ¡Ey! ¿Estás de acuerdo en acabar de ejecutar lo que esta semana tú has ya ido elaborando? Y que, pues con un sí, automáticamente, pues esto ya se vuelque el sábado. Bueno, esta podría ser una solución ante esto, ¿no? Pero habría que trabajarlo, es lo que dice Francesco. O sea, jurídicamente, bueno, los juristas son detallistas, ¿no? Pues ahí está esta cosa. Y la otra cosa, el otro reto que tiene Somenergia es compaginar esta dualidad entre un voto que se emite electrónicamente con un voto que se emite presencialmente. Creo que también, Francesco, en el registro había dudas sobre la validez de esta doble tipología del voto y, bueno, ahora, claro, la virtualidad nos lo ha facilitado, pero sí que el año que viene, si podemos volver a encontrarnos, será algo que tendremos que aclarar bien a nivel jurídico, ¿no? Si es posible esta dualidad de la naturaleza de los votos en Somenergia, pero sin duda podéis confiar en que desde el equipo de Cultura Societaria estamos intentando que esto sea lo más flexible y lo mejor posible para todos y todas. Vale, veo que hay otra palabra de Jaume Riera. Sí, respecto a esto, cuando no había la pandemia, recuerdo que los grupos locales montábamos subasambleas, por decir algo, ¿de acuerdo? Donde debatíamos temas antes de las votaciones. Me parece que debatir temas, claro, toda la asamblea general es complicado, pero por grupos locales es más fácil. Debatir temas antes de votar me parece importante. Entonces, yo pensaría más en un voto postergado, lo que pasa que entonces el problema está en que la asamblea no tiene la solución de las preguntas hasta el cabo de unos días, pero como mínimo ha habido el debate y ese debate es consultable en cualquier momento porque la asamblea se graba. O sea, yo no dejaría, no propondría votar antes del debate de la asamblea. En todo caso, después de la asamblea dejar unos días. Yo recuerdo cuando podíamos hacer estas subasambleas, por decirlo algo, en los grupos locales, pues venía gente mayor que a lo mejor no se aclaraban las votaciones y en el momento de las votaciones, pues alguien del grupo local le ayudaba a votar, por ejemplo. Pero los debates me parecen importantes antes de las votaciones. Luego hay otro tema más general, que es que cuando se hicieron las propuestas no estuve al caso, pero me sorprende que aún haya cosas que hace varios años que arrastramos de posibles cambios. Por ejemplo, sustituir, que esto es un busca y cambia muy fácil de hacer. En todos los estatutos siempre que aparezca la palabra socio debe sustituirse por persona socia. Por ejemplo, o socio y socia, o socio o socia. Y aún incluso en la primera página donde hay un cambio propuesto ya aparece la palabra socio en masculino. Entonces me sorprende que aún no se haya hecho esto, una propuesta de sustituir todas las palabras socio por persona socia. Luego hay un tema que tendremos que poner enseguida sobre la mesa, que es que aparte de las ingenierías y toda esta historia, yo empezaría a plantear para el año que viene la posibilidad de coger la distribución. Ahora que se está montando un movimiento importante, por lo menos en Cataluña, desde los municipios y entidades para recuperar la distribución de la energía eléctrica, en el momento en que esto se produzca, así se produce, que va para años, pero tener ya abierta la posibilidad de entrar también en el negocio o en el tema de la distribución eléctrica. Pero esto ya sería para el año que viene. Muchas gracias, Jaume. No sé, Francesc, si le vols... Sí, en relación al lenguaje inclusivo, sí, sí, sin ninguna duda. Entiendo que estamos esperando, sobre todo, en el momento de hacer un texto refundido. Es un tema que nos atrasa, porque queremos hacer un texto refundido de todos los cambios que se han hecho, juntarlo, y eso, lo que pasa es que para hacer eso, pues tenemos que avanzar en la definición de temas que nos quedan pendientes, como socios de, personas socias de trabajo, personas colaboradoras, y, pero entiendo que una vez se haga este texto refundido, sin duda se incluirá todo el lenguaje inclusivo. Bueno, respecto a debates y todo eso, sí, ese es uno de los temas también. Por ejemplo, para que la asamblea virtual sea válida, tiene que asegurar que hay una conexión permanente, que haya acceso a la deliberación, que haya una identificación de las personas, pero esa conexión permanente, ese acceso a la deliberación, es uno de los motivos por los cuales es difícil votar antes. Pero lo que comentaba Yaisa, es decir, sería un voto provisional que se podría ratificar después de esos debates, ¿no? Eso, eso sí que, bueno, estos temas son los que, los que hay que explorar, pero hacer, según qué cambios en los, en los estatutos, según, sin tenerlo 100% claro, pues es un riesgo importante, porque te lo pueden tumbar en el registro, y en fin, hay que, hay que trabajar mucho el debate que se hace y afinar y hacerlos. Distribución sí que no, no sé si Yaisa tú quieres comentar alguna cosa, yo creo que no está en el, en los planes ahora mismo, aunque me parece una idea fantástica, ¿no? Vale, Juan Antonio nos pregunta, ¿qué problemas podría tener una cooperativa si no tiene actualizados sus estatutos? Bueno, es que la pregunta más que por esto, por Soberenergía, que está claro que hacemos todo ese trabajo, me están preguntando, como grupo local, mucha gente, con el tema de las comunidades energéticas, hacerse cooperativa, y yo veo que, después de la experiencia de Soberenergía y otras cosas que he estado, es muy complicado, o sea, muy complicado, no, muy costoso, digamos, porque el trabajo que hacéis, hacéis un trabajo bastante, bastante duro, que una cooperativa pequeña no podría tener acceso a él. Entonces, si empiezan a salir por ahí cooperativas y sin mucho fundamento, todo eso, ¿cómo puede acabar o cómo les puede afectar? Les aconsejo que se hagan cooperativas, les aconsejo que esperen a que haya una figura legal más definida. Bueno, yo seguro, bueno, seguro que les puedes aconsejar que se hagan cooperativas y que arriesguen, ¿no?, y que tiren para adelante, bueno, seguro que, seguro que sí, ¿no? Yo como jurista sí que te digo que el trabajo a veces sí que es complicado, y que, bueno, que hacemos lo que podemos, igual que todo el resto de gente en Soberenergía, pues, para tenerlos actualizados, 100% actualizados, para ver que no, que la operativa de Soberenergía se afine exactamente al modelo de estatutos, que el modelo, y que sí, que no te puedo mentir, que sí que es un trabajo, al menos que yo personalmente percibo como complicado, y que hacemos todos, no solo los juristas, sino también, porque eso es un diálogo permanente con el consejo rector, con otros equipos del equipo técnico, pues, de la mejor forma que sabemos y podemos, ¿no? Pero siempre errores, pues, siempre habrá, por lo tanto, puedes aconsejar que sí, que se animen, pero que, admitiendo que habrán errores, seguro, eso seguro. Vale, Jaume. A ver, mi propuesta es la siguiente, Soberenergía es una cooperativa muy grande, y se lo ha de hacer todo ellos, o sea, nosotros, porque es una cooperativa muy grande, pero hay cooperativas de servicios de gestión para cooperativas, o sea, tú montas una cooperativa de tres personas, no vas a tener un jurista, ni vas a tener un economista, pero hay cooperativas para la gestión de cooperativas, y son muy baratas, o sea, no es ningún gasto importante, o sea, que cuatro personas que quieran montar una cooperativa de trabajo, o de lo que sea, pueden recibir el servicio de cooperativas, que las hay de servicios a cooperativas, como una gestoría que lo lleva absolutamente todos los temas económicos, laborales, y de estatutos y de todo. Entonces, la propuesta es que sí, que se monten cooperativas, aunque sean pequeñas, lo que no van a hacer es gestionarse todo ellos, que busquen, o ellas, que busquen cooperativas de servicios, que las hay en todos lados. Gracias, Jaume. No sé si hay alguna duda más en relación, sobre todo como para ceñirnos un poco al tema de hoy, que son las modificaciones de estatutos que vamos a llevar a votación a la Asamblea General. No sé si están claras, si hay alguna duda, algo que se quiera saber con más detalle. Sé que si no tenemos tendencia a pasarnos a la tertulia diversa. Vale, María del Mar, adelante. Estoy pesada hoy. Lo de la web cooperativa, vale, está bien, vale la convocatoria y todo, pero siempre se seguiría enviando todo a los socios, a los socios en general, las convocatorias en particular, a cada uno, aunque estuviera en la web, aunque esté, no sé dónde más, en participa, donde sea. Pregunto. Sí, sí, totalmente. Quizás ya quizá puede explicar el método que se ha seguido este año, por ejemplo, pero sería igual que este año, ¿no? Enviando e-mails a los e-mails que nos habéis proporcionado en el momento de daros de alta como personas socias. Y, pues, sería el web cooperativo, enviar esos e-mails con todo el orden del día, en toda la información. La publicación en el domicilio social, efectos legales hay que hacerla también, aunque poca gente la va a ver. Y, bueno, básicamente se seguirá haciendo de esta forma. Así que si el web cooperativo solo es una garantía más, pues para... Es una garantía más, ¿no? Que es un sitio donde, si la gente puede consultar públicamente que esta es la web de Somenergía y que tienes esas garantías. Pero es un añadido solo. Gracias, María del Mar. Irene, ¿tu pregunta si este año hay que registrarse para votar en la Asamblea? Y no. Igual que el año pasado, el mismo sábado podréis acceder al panel de votaciones, entrar con los datos habituales de DNI y contraseña de la oficina virtual y automáticamente podréis entrar a votar a la Asamblea. El año que se hizo registro previo, la participación bajó en picado porque mucha gente no lo tuvo en cuenta y se encontró el sábado con que quería votar y no podía porque el censo se había realizado previamente. Eso vimos que era una traba y que dificultaba mucho la participación y hemos decidido a partir de ahora abrir el censo, la posibilidad de participar como censo activo en la Asamblea el mismo sábado a partir de las 10 de la mañana cuando se abra la Asamblea General. Bueno, pues no sé si Borja comentaba que le parecían unas modificaciones muy razonables y lógicas con lo que no, entiendo, no suscitaban al debate o a saber más o a querer saber más. Recordaros que siempre está el participa, en el participa ahora ya están publicados todos los puntos que se van a llevar a votación. Allí está específico el punto de las modificaciones de los estatutos y siempre podéis escribir si os surgen dudas más tarde allí en el mismo espacio del punto en el participa. También el día de la Asamblea habrá un momento de recogida de dudas para poder dar unas últimas aclaraciones antes de que se cierren las votaciones. Así que, bueno, aunque ahora no salgan las dudas, que sepáis que tenéis a vuestra disposición estos espacios de seguir preguntando y seguir, pues eso, ¿no? Que sigamos aclarando los distintos puntos. Pero bueno, si no, también lo podemos dejar aquí y seguir con la tarde que todavía queda un poquito del cachito de luz. Y mañana sabéis que seguimos con otros temas y el jueves y la semana que viene, o sea, que nos llegan por... ¡Qué ganas que tenéis de plegar ya! No, no, bueno, a mirar, hay preguntas, vale. Juan Antonio, adelante. Estás muteado. Estás muteado. Que se ha quedado la diapositiva esta y la estaba leyendo ahora. Entiendo que lo que estaba preguntando yo antes y según la aportación de Juanma, creo que ha sido, con la modificación esta de los estatutos se podría hacer ese tipo de asesoramiento que podrían necesitar las cooperativas, ¿no? Habla de asesoramiento jurídico y demás. Podría hacerse una asesoría completa. Sí, 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 legalmente no habría ningún problema. Legalmente podremos hacerlo, exacto. Obviamente, el equipo técnico ahora mismo pues tiene los recursos que tiene y llegamos donde llegamos, pero esta es la idea de impulsar ese... No, me refiero a si el consejo rector en su día decide montar una asesoría, podría hacerlo. Bueno, lo que cabe, como montar una asesoría separada, eso sería otro procedimiento. Otro actividad. Lo que cabe aquí es desde Soma Energía, desde Soma Energía, asesorar a comunidades energéticas, por ejemplo, en todo el proceso del proyecto energético, del asesoramiento jurídico, en todo ese proceso, en la creación de las comunidades energéticas, asesorando a hacer los estatutos. Bueno, todo esto, ese objeto social es lo que pretende, ¿no? cubrir esa parte, sí. Gracias, eso es verdad. Muchas gracias. No, no, de nada. Vale, también Enric Riera pedía la palabra. Aprovecho para contestar la esperanza que sí, que este vídeo va a estar grabado, se está grabando y estará disponible en la página web de la Asamblea y en el Participa durante los próximos días. Cuando lo hayamos editado un poco ya de seguida lo colgaremos. Y paso la palabra a Enric. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí. A ver, esto es el tema de las comunidades energéticas. Creo que tendríamos que, en algunos aspectos, adaptarnos a algunos proyectos ya en marcha, como los del País Vasco, por ejemplo, la cooperativa de Quillola, del Grupo Mondragón, en temas de comunidades energéticas, que están muy activos, van juntos de la mano en los proyectos en las comunidades rurales, tanto en temas de generación como en temas de distribución energéticas, es decir, tanto de autoconsumo como hidráulicos. Así que, tenemos algunos ejemplos que creo que tendríamos que, y también de nuestros compañeros de ECO de Madrid. Creo que, Somenergía, algunos de estos proyectos tendríamos que ir de la mano. Juan Antonio, creo que en el País Valenciano tienes Sapiens y Alabad. También con el tema de las cooperativas, de las comunidades energéticas, son ejemplos algo válidos para nosotros también. Así que, el aspecto legal creo que de los más desarrollados están los de, los que lleva a los cooperativos del País Vasco, en Quillola, y ECO. Creo que nos serviría bastante para marcarnos nuestras metas de trabajo, cómo tenemos que participar en las comunidades energéticas, tanto a nivel rural como en temas urbanos. Y también en temas de la cooperativa de la cooperativa a nivel europeo, creo que tenemos dos o tres ejemplos o grupos que tendríamos que ir de la mano, como son los de Energía City, en las ciudades. Por lo tanto, ejemplos que ya están en marcha más desarrollados que nosotros, ya están. Así que, tenemos que escoger lo mejor de ellos para adaptarnos a los nuestros, o bien, participar conjuntamente en algunos proyectos con ellos como cooperativas. Si no, no tendría sentido nuestra participación en Uniones Renovables ni en Rescop como cooperativa energética. Es decir, en algunos proyectos creo que tendríamos que ir juntos y puede ser que en algunos puede ser que nos interesa ir por separar. Pero hay que tener los proyectos que sean válidos ya tendríamos que tener en cuenta todo lo bueno que tienen ellos para mejorarlo y tirarlos para adelante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, a mí se me, como parte del equipo jurídico se me escapa un poco la, pero, de acuerdo, realmente, creo que, no sé si hacéis alguna sesión con esto y ahí está con, de generación o de que, que pueda aportar la estrategia que se está llevando a cabo en ese sentido. A mí, a mí personalmente se me escapa los proyectos concretos de comunidades energéticas o así. Habrá en algún momento durante la asamblea cuando se hable del plan de acción 2021 se hará mención a comunidades energéticas? Me imagino, vaya. Pero no, todavía es un tema que por parte del equipo técnico consejo rector no hay todavía un plan consolidado que se pueda presentar. sí que nos llega toda esta inquietud y toda esta energía, pero, por ahora, no, no podemos dar respuesta a ella. Pues, no sé, no quiero que Conrad piense que yo no quiero trabajar, pero nos podemos quedar mirándonos todos aquí un ratito más, pero sí, sí que os invitaría que si no hay más preguntas o no hay más dudas, pues sí, que lo dejemos aquí y que todavía nos quedan cinco sesiones más para seguir. Quizá nada más era por si tenías ganas de tomar el café. pues nada, nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana con el tema de emociones y donativo voluntario. Sabéis que sabéis que para el jueves se ha hecho una nueva EPAC que no estaba previamente programada, que es la que tiene que ver para explicar todo el punto de tarifas y peajes, que está cuando hicimos, cuando lanzamos el primer calendario esta no estaba programada, la hemos programado más tarde, pero bueno, lo anunciamos en el último boletín, pero bueno, también aprovecho para recordarlo que habrá esta nueva EPAC el jueves. Y nada, pues sí, nos seguimos viendo por aquí. Gracias a todos y a todas por haber participado y eso, recordad que el vídeo estará disponible en unos días en la página web y en el participa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Adiós, merci. Adiós.